Este fin de semana se va a realizar un evento solidario por un grupo de motoqueros que me acompañan. Cuando vinieron a plantearnos esta idea, lo tomamos del Consejo Liberante junto a la consejera Cristina Dadal e hicimos un proyecto de declaración declarando este evento de interés departamental y cultural. Nosotros somos un grupo de amigos, nuestro grupo de motoqueros se llama Motoqueros en Ruta, y hace años que venimos haciendo eventos solidarios, siempre ayudando a quien más lo necesita. Y nos fijamos como meta ayudar a una de las escuelitas más carenciadas, que es la escuela Pedro Escalabrín y Ortiz, que se encuentra en el paraje de Sosneado, donde siempre vamos y le festejamos el Día del Niño, porque esos niños lamentablemente no tienen la posibilidad que otro niño acá en la ciudad o en otras partes pueda tener, con un simple gesto, una compañía, un juguete, una golosina, poder lograr que ellos nos regalen una sonrisa. Así que por este medio invitamos a todos los amigos motoqueros o moteros, público en general, porque está abierto a todo público, nos reunimos este sábado 22 y 23, si Dios quiere, en el camping del Radio Club, que está en el paraje del Valle Grande, pasando la viga en unos 100 metros hacia mano izquierda. Vuelvo a decir, a partir del viernes al mediodía ya empezamos a recibir distinta gente, porque nos han comprometido gente de varias provincias, locales, por supuesto, de Chile, Paraguay y Uruguay, si Dios quiere van a estar presentes acompañándonos. Y el fin es, con lo que se recaude, ayudar a esta escuelita, ya sea con alimentos, con ropa, y lo principal que queremos de alguna manera contribuir a que ellos puedan tener su playón deportivo, dado que no lo tienen y tienen una canchita, que el único piso es de tierra, así que por ahí se les dificulta hacer el tema de las actividades. Si Dios quiere, todo lo que se recaude va a ser para comprar materiales y seguir apoyando en todo lo que podamos a esta escuelita. Y aquel que quiera colaborar, ya sea con un alimento, un juguete, lo que fuere, una ropa, todo es bienvenido. Como explicaba el presidente del grupo, Guillermo, el sábado se va a realizar todas las actividades y el domingo, a las 12 de mediodía, se va a realizar la segunda bendición en moto. Nos vamos a llamar a un cura, que el año pasado estuvo y va a estar presente. Bueno, si todo sale bien, será organizada 12 de mediodía, 12 y cuarto, vamos a estar en la Virgen del Valle Grande ya realizándola.